El mamán aseguró que sí presentará a su hija en televisión, pero en unas semanas. Era de esperarse. La rockera tiene que recuperarse de la ciudad. Pobre de mi hija. Encima del dolor tiene que aguantar a buitres como esta. Todas las estrellas se dieron cita. Todos. Menos la Pinal. ¿Qué clase de madre pone en su trabajo por encima del nacimiento? Ay, vieja chismosa, no sabe ni qué decir. La verdad, Olga. No dice más que la verdad. No, querida. Tú y yo sabemos la verdad. Pues sí, pero Alejandra no. Y es momento de que la sepa. Pues en unos días lo sabrá. No, Olga, no puedo más. Tengo que hablar con Alejandra.